Los trabajadores de la Universitat Politècnica de València han elegido a los que serán sus representantes sindicales durante los próximos cuatro años. El STEP se mantiene como el sindicato mayoritario al haber conseguido 26 representantes, uno menos que los conseguidos en 2014. En segundo lugar, con 21 representantes, se encuentra UGT, que consigue siete más que en las anteriores elecciones. Comisiones Obreras pierde cinco representantes y se queda con 16. Con ocho, dos menos que en 2014, se sitúa UPV Sindical. CESIF consigue cinco, uno menos que en las anteriores elecciones. El sindicato SATUI, que se ha presentado por primera vez a las elecciones en la UPV, ha conseguido dos representantes. Hemos detectado que ha aumentado un poco la participación, que esto siempre es muy importante. Y como valoración personal desde el otro sindicato, como ya sabéis todos, hemos revalidado la mayoría, somos el sindicato mayoritario, una otra vez en el ámbito de la UPV. Y pensamos que eso es un recolzamiento a la nuestra forma de hacer sindicalismo desde esta universidad, en la cual durante cuatro años se han lluitado muy arduamente. Y pensamos que eso es una revalidación del suporte de los trabajadores y trabajadoras. En la parte que corresponde a UGT, pues a su vez mostrar el agradecimiento y la confianza prestada por las compañeras y compañeros de la universidad. Y esperemos ser merecedores de esa confianza durante los cuatro próximos años. Tenemos muchas oportunidades y retos que abordar. Apostaremos por el diálogo con el resto de organizaciones sindicales y con la dirección de la universidad. Porque entendemos que es la forma de mejorar y de avanzar las condiciones laborales de todo el personal. Por sectores, en la Junta de Personal Docente e Investigador, hay prácticamente un empate a votos entre cuatro de los sindicatos. Comisiones Obreras, UGT, STEP y UPV Sindical consiguen cinco representantes cada uno. CESIF obtiene tres representantes. En el caso del personal de Administración y Servicios, el sindicato más votado ha sido UGT, con el 32,95% de los votos. Logra así ocho representantes, los mismos que STEP, que ha logrado el 30,4% de los votos. Comisiones Obreras logra cinco representantes. SATUI 2 y UPV Sindical y CESIF se quedan sin representación. Entre el personal laboral de los campus de Valencia y Gandía, STEP ha ganado las elecciones con el 36,23% de los votos y ocho representantes. UGT consigue seis. Comisiones Obreras 5, UPV Sindical y CESIF han obtenido dos. Por último, en el caso del personal laboral de Alcoy, STEP logra cinco representantes, UGT 2 y Comisiones Obreras y UPV Sindical 1. CESIF no ha obtenido representación.